El gobierno recomprará los bonos que se utilizarían para financiar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, N.A.I.M., a un precio muy por debajo de su valor original. Ayer, el valor de los instrumentos tuvo una fuerte recuperación después de que el anuncio de la cancelación de la obra a finales de octubre los llevó a su peor nivel desde su colocación. Sin embargo su valor está lejos de los máximos por arriba de los 100 dólares que alcanzaron el año pasado. El gobierno federal lanzó ayer una oferta de recompra de los bonos, por hasta 1.800 millones de dólares, y anunció que solicitará el consentimiento de los tenedores de los valores para hacer ciertas modificaciones a los convenios de emisión y otros documentos relacionados. Juan Musí, director de CEI Fondos consideró que este es el mejor momento para la recompra. Si estaban cotizando a 70% de su valor, la recompra puede realizarse a 90% de su valor de mercado, por lo que el gobierno pagaría menos. Sin embargo, el especialista mencionó que México todavía puede enfrentar demandas de algunos bonos que cayeran en manos de fondos buitre, como sucedió en el caso de Argentina. En 2001, el país sudamericano negoció pagar una parte de su deuda, pero los fondos buitre demandaron el pago total ante tribunales internacionales, un litigio que ganaron en abril de 2016. Ayer, la calificadora S. La colocación de la calificación en revisión especial Credit Watch con implicaciones negativas refleja una posibilidad de 50% de que bajemos la calificación en los siguientes 90 días y percibimos que la fortaleza crediticia de la transacción es más débil que antes. Esto podría suceder si el FIDEICOMISO no obtiene el consentimiento, lo que eventualmente podría detonar un evento de incumplimiento, que a su vez podría poner en riesgo el pago en tiempo y forma de las notas, explicó la calificadora en un comunicado. En el mismo sentido, Moody's informó que mantiene su revisión a la baja de la calificación, BAA3, de los bonos del FIDEICOMISO del aeropuerto de la Ciudad de México, MEXCAT. Esa nota está apenas un escalón por encima del nivel, basura. Gerardo Ferrando Bravo, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, GACM, dijo que la recompra de valores está «muy por encima» de la cotización actual de los bonos. Reconoció que sus valores «están en un nivel por debajo de la cotización que deberían de tener», pero aseguró que será «una buena inversión» para quienes compraron los bonos. La recompra es una «acción amigable», con la que el nuevo gobierno pretende dar un mensaje a las calificadoras y a los inversionistas que garantiza el pago. «Es una señal para reafirmar que la fuente de pago es segura», comentó en una entrevista radiofónica. El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró ayer que si bien continúa activo el FIDEICOMISO para financiar el aeropuerto siguen en pie los planes para cancelar la obra. Por la tarde, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, visitó al presidente en su despacho para afinar los detalles del presupuesto 2019, después de anunciar que lanzaron a los tenedores en Nueva York la oferta de recompra. ¡Gracias!